Estoy perdido y no sé en qué camino Me trajo hacia ti Estoy vencido y será mi destino Sufrirás del fin Siento aquí en mi pecho El remordimiento de mi proceder Y me duele el alma Como con la angustia de mi padecer Hoy me arrepiento de haberte dejado Tan solo y sin mí Me acuerdo de ti Hoy vivo solo Perdido y sin ti No se te pueda volverte a besar Como un loco me pongo a llorar Porque ya te perdí Siento aquí en mi pecho El remordimiento de mi proceder Y me duele el alma Como con la angustia de mi padecer Me arrepiento de haberte dejado Tan solo y sin ti Tan que he sufrido Que hasta en mi recuerdo Me acuerdo de ti Hoy me arrepiento de haberte dejado Hoy me arrepiento de haberte dejado Hoy me arrepiento de haberte dejado tapedé en mi9 de haberte dejado ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Aguanti!